La amiga, la que venía en el otro auto, declaró. Se llama Valentina Velázquez, quedó imputada. Vamos con el cambio de tema. Vázquez, Mariana de apellido, la amiga de... Velázquez, no, Vázquez, Vázquez, Vázquez. Ah, lo tenía escrito como Velázquez yo. Valentina Velázquez. Exactamente. Sí, es Vázquez o Velázquez. No, perdón, me lo dije mal yo. Es Velázquez, Velázquez, exactamente. Es quien declara, es la que iba en el otro vehículo, es la que iba en el otro auto. Y ella lo que dice básicamente es que cruzaron los semáforos en rojo por miedo a la inseguridad. Es una declaración que de alguna manera favorece a Felicita Salvite, no termina de convencer a la justicia, por lo menos en el corto plazo. ¿Es una zona insegura? No, bueno, vamos a definir un poquito inseguridad. Hay seguridad en todos lados. Bueno, obviamente, pero lo que quiero decir, ¿justifican a 120 por hora pasan a todos los semáforos en rojo? No, 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 vivía ahí toda la vida. Y en esa intersección nadie cruza, nadie puede estar cruzando en luz roja porque chocás. Esta supuestamente... Son las dos arterias más, con más velocidad que se transitan los aros. Es verdad, Martín, que le prohibieron hablar con Felicitas, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, eso es lógico, digamos, para que no haya ahí algún tipo de... Que no se pongan de acuerdo. Bueno, esta es supuestamente la vida que ella seguía y ella no sabía que la seguía. Exactamente. Lo que dice ella es, nunca tuvimos una conversación de que íbamos a correr una picada. Ahora, lo lógico es que si vos le tenés miedo a la inseguridad, cuando llegás a la esquina y el semáforo está en rojo, pasás despacito el semáforo. Si no te detenés por la inseguridad, lo pasás despacito. Ni siquiera, ni siquiera. Yo, que muchas veces estoy manejando de noche y tengo miedo y creo que no debe pasar al 99% de los argentinos y argentinas, yo no paso en rojo, yo me quedo en primera, cosa de que si alguien me viene a atacar o cualquier cosa que pasa, sabés cómo salir. Sí, eso sí estás en la primera fila, ¿no? Porque estás en la primera fila... Tío, tenés otras maneras de hacerlo que no se va a pasar en rojo. Es un delirio. Y esa intersección es súper iluminada. Vamos a hablar con Cosca, que está ahí, en esa intersección justamente. Adelante, Cosca. Se cortó el retorno. Se cortó. Se cortó. Yo he visto de vuelta con lo mismo. Se cortó el audio. Yo he visto de vuelta con lo mismo. Vos podés tener miedo a la inseguridad. Suponete que ponés primera, como dice Calle. Ahora, si vos querés pasar el semáforo en rojo por miedo a que te roben, pasás despacito. Pero eso se justificaría... Era el 90, era el 90. Es un delirio. Algo que te vengan persiguiendo, digamos. Algo que te vengan persiguiendo. Claro. Daría la sensación que la declaración está de alguna manera acomodada como para que todo... ¿Podría ir presa esta chica también? ¿La amiga? No. No. Porque como quedó imputada... Tardamos mucho tiempo en que vaya presa la que mató a alguien, imagínate la que no. No, no, me imagino, pero digo, como quedó imputada, ¿de qué se la imputaba? No, no, de la manera en que manejaba, de la conducción temeraria, etcétera, etcétera. Pero muy difícil que vaya presa. Lo que sí es que la declaración beneficia al Vite porque dice, no estábamos corriendo una picada, no habíamos arreglado eso. Teníamos miedo. Pero hay que ver si le creen. Ese es la gran... el quid de la cuestión. Vamos a ver cómo es esa zona. Cosca está allí. A ver, Cosca, si recuperaste el sonido. Ahora sí. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes para ustedes y también para todo el equipo. 3 y 32. 12 de abril, acá en esta intersección. Felicitas al Vite. Junto también a Valentina Velásquez. Ambas dos personas cruzan en semáforo en rojo. Los dos semáforos. En este momento estamos viendo gente de tránsito porque no hay luz en esta zona de la ciudad de La Plata. Por eso vemos quizás un poco más de movimiento. Y acá tenemos el domo que ha tomado directamente la imagen que ha trascendido a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. La pregunta que nos estamos haciendo en base a esta declaración es, Bueno, ¿cómo es esta zona? Si verdaderamente hay inseguridad. Escuchaba en el piso, inseguridad y en todos lados. Pero yo les voy a mostrar. Esta es una zona de parada de colectivos. Aquí tenemos una sobre la avenida 13. Tenemos otra parada de colectivos sobre la avenida 32. Que naturalmente tiene mucho movimiento. Como escuchaba hace algunos instantes, estas son dos arterias muy importantes. La primera, la 32, por la que estamos caminando, es donde desemboca prácticamente la autopista que conecta con la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, muchos vehículos ingresan directamente a la ciudad. Y la avenida 13, por la cual conducía Felicitas al Vite, es la que lleva directamente hacia la zona de Citibel y de Gonet. Lo voy a presentar a Matías. Matías es el quiosquero aquí de la esquina, precisamente donde sucedieron los hechos. Para contarnos un poco, Matías, te saludo. Buenas tardes, gracias. Queremos saber un poco cómo es la zona y este punto neurálgico de la ciudad de La Plata. En cuanto al movimiento, en cuanto a la nocturnidad y sobre todo en cuanto a la seguridad. Bien, mirá. He trabajado muy poco la noche. Estamos hace 17 años. Inseguridad, algún que otro robo. Pero a los locales. En la calle no. Pero bueno, últimamente me he quedado tiempo en verano hasta las 4 de la mañana abierto. No pasa nada, no anda nadie. Es muy tranquilo, la verdad. Pero por el momento, nada, eso. Es tranquilo, hay movimiento, sí, hasta las 8 de la noche. Hay movimiento, después corta. Bueno, ¿conoces el caso de esta chica Felicitas al Vite que cruzó en rojo? Fue aquí, están solo algunos metros del kiosco. Dicen que pasaban los semáforos en rojo por miedo a la inseguridad. ¿Alguna vez viste algún tipo de robo de personas que se acercan a los autos, que intentan interceptarlos en los que están en los semáforos? Vivo acá hace 23 años, nunca en mi vida vi que haya querido robarle un auto a nadie. ¿A nadie? A nadie, nunca. ¿Es una zona donde suele haber accidentes también? ¿La gente anda y pasa los semáforos en rojo en esta zona? Siempre o cruzan en U, donde no debería cruzar en U. ¿Dónde la vuelta en U? Exactamente. Muy bien. Pero me marcabas, tranquilo, nunca ha pasado nada. No robo así a autos nada, motos tampoco, algún que otro choque, siempre normal. O que pasan en rojo, o cuando se corta la luz, por ejemplo. Pero mucho, mucho que quieren cruzar en U, la mayoría de los accidentes. ¿Te sorprendió las imágenes de estos autos cruzando en rojo? Y bueno, este trágico final, ¿no? Este motociclista. Es lamentable, sí, de verdad impresionante, como a la velocidad que venían. No sé, decía 90 kilómetros, para mí no venían a esa velocidad. Pero es increíble como lo que le pasó a este muchacho. Y bueno, es algo que puede pasar, pero no así.